bienvenidos al segundo vídeo de la unidad número 2 punto número 2 en el cual vamos a ver en este vídeo el concepto de empresario el proveedor en la ley de defensa del consumidor una noción de sociedad comercial vamos a ver también a la sociedad como forma jurídica de la empresa y la diferencia entre empresa y hacienda en primer lugar y para empezar a hablar del empresario hay que recordar que el código civil y comercial de la nación no define al empresario en un artículo específico si en el artículo 320 del mismo código se refiere a los empresarios al hablar de una obligación específica que les impone esta es la de llevar contabilidad legal en cabeza de algunos sujetos repetimos el empresario como consecuencia de esto se puede extraer de ese artículo 320 del código civil y comercial de la nación en virtud de estas obligaciones una definición que sería la siguiente podemos definir al empresario como aquella persona que realiza una actividad económica organizada o es titular de una empresa o establecimiento mercantil industrial o comercial es decir es la persona humana o jurídica que crea la empresa y a quien se le van a imputar sus beneficios y las pérdidas esto es muy importante porque en el decir de cabanelas el empresario es el centro de una serie de contratos mediante los cuales la empresa adquiere su configuración ahora es el único artículo del cual se puede obtener una definición de empresario no nuevamente en la ley de contrato de trabajo en el artículo 5 también con las mismas precauciones que habíamos hablado en el primer vídeo es decir a la extensión y los conceptos de la ley de contrato de trabajo en el artículo número 5 entonces define al empresario como quien dirige la empresa por sí o por intermedio de otras personas y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores cualquiera sea la participación que las leyes les asignen a esto en la gestión y dirección de la empresa vemos como en este artículo 5 la ley de contrato de trabajo iguala la idea de empleador con la de empresario situación que para nosotros es totalmente diferente decimos entonces que el empresario es el elemento subjetivo de la empresa el empresario se puede obtener una clasificación de acuerdo a lo que manifiesta Favier Dubois y dividir a el empresario en dos por un lado lo que él denomina el empresario propiamente dicho que vendrían a ser aquellos empresarios que son titulares de una empresa o de un establecimiento comercial o industrial si recordemos que se entiende por empresa a la actividad a la actividad organizada de los factores de producción para producir bienes o servicios siempre destinados al mercado por otro lado además de este empresario propiamente dicho tenemos al que Favier Dubois denomina cuasi empresario que vendrían a nacer quienes no siendo titulares de una empresa realizan una actividad económica organizada que no llega a configurar una empresa es decir solamente tiene la actividad de organización pero muy pequeña en este caso Favier Dubois entiende que estaría el ex comerciante es decir aquel que realizaba una interposición en los cambios asumiendo riesgos que actuaba por cuenta propia de forma profesional habitual y con fin de lucro vale aclarar que no todo comerciante si es titular de una empresa porque para ser titular de una empresa se exige la existencia de un fondo de comercio de capital propio y de un trabajo subordinado y tampoco toda intermediación en bienes es empresaria porque porque un empresario puede realizar como actividad la prestación de un servicio entonces qué función tiene el empresario en definitiva bueno la función del empresario es organizar los factores de producción tomando decisiones dentro de la estructura empresarial es quien toma los riesgos en el negocio decimos que tiene la dirección y la organización de la empresa el concepto empresario ha evolucionado en el transcurso del tiempo desde la situación del empresario capitalista esto es el empresario de Marx si que era el promotor el propietario y el administrador y el administrador de esa empresa o sea el propietario fundamentalmente de los factores de producción a una concepción de un empresario profesional que sólo va a promover y administrar la empresa sin ser el dueño no es que el empresario capitalista haya dejado de estar pero evoluciona hasta es hacia este empresario profesional en este punto cabe mencionar que también el empresario va a estar regido por lo que establece el artículo 2 de la ley de defensa del consumidor por cuanto define al proveedor generalmente el empresario cuando destina su producción al mercado está actuando como proveedor en los términos de esa ley recordemos que se define al proveedor como la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional aún ocasionalmente actividades de producción montaje creación construcción transformación importación concesión de marca distribución y comercialización de bienes y servicios siempre destinados a consumidores finales por supuesto que recordemos que fuera del concepto de proveedor quedan las profesiones liberales que requieren para su ejercicio título universitario y matrícula como lo es la profesión de abogado visto esto es decir habiendo definido al empresario vamos a charlar un poquito de la noción de sociedad comercial las sociedades comerciales están reguladas por la ley 19 550 que fue reformada en varias oportunidades y en su artículo 1 define lo que es una sociedad y dice que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando en los beneficios y soportando las pérdidas también el artículo 2 de la misma ley general de sociedades habla de que la sociedad es un sujeto de derecho es decir cuando uno habla de una sociedad comercial lo que habla es de una persona jurídica una persona diferente a la de los socios esto es muy importante porque la sociedad como sujeto de derecho tiene los atributos de la personalidad que tiene una persona física es decir va a tener también un nombre que en ese caso se va a llamar denominación social va a tener un domicilio que va a ser el domicilio de la sede principal o de la sede social va a tener capacidad que va a estar delimitada por su objeto y por supuesto va a tener un patrimonio propio es muy importante diferenciar el patrimonio en el cual se imputan los actos del empresario porque porque el empresario cuando asume la forma de sociedad comercial el empresario persona física va a poder actuar en nombre propio o en su carácter de representante o administrador de esa sociedad comercial es decir hay que identificar muy bien aquí a qué patrimonio se imputan cada uno de los actos entonces podemos ver la diferencia entre empresa y sociedad decimos que el empresario es el titular de la empresa y lleva a cabo entonces una actividad organizada de los factores de producción para producir bienes y servicios destinados al mercado al mercado el empresario entonces puede adoptar la forma dijimos de persona física o persona humana en los términos de nuevo código y persona jurídica la empresa por sí mismo la empresa no adquiere derechos ni contrae obligaciones sino que lo hace por intermedio de su titular que este sería el empresario entonces vemos como la empresa puede constituirse como una empresa de una persona humana o una empresa con una persona jurídica es decir una sociedad vale aclarar que la mayoría de las grandes empresas son explotadas por empresarios que se organizan en forma de sociedad comercial finalmente vamos a ver la diferencia entre empresa y hacienda recordemos entonces una vez más que la empresa es jurídicamente la actividad organizada con la finalidad de producir bienes o servicios para el mercado la hacienda es el elemento objetivo de esta empresa es decir es el sustrato material de la empresa se lo puede definir como el conjunto de bienes organizados por el empresario para el ejercicio de su actividad empresarial puede haber una empresa sin hacienda si cuando se organiza por ejemplo una empresa para el solo efecto de prestar un servicio ocasional o cuando el giro comercial es muy pequeño y no tiene una hacienda específicamente y también puede existir el caso al revés en el cual hay una hacienda sin empresa este caso es más difícil porque se daría en el caso en que el empresario haya fallecido y su hacienda aún no tenga sucesores además van a aclarar que puede existir la pluralidad de haciendas o establecimientos comerciales respecto de un mismo empresario es decir puede tener diferentes unidades de negocios y finalmente aclarar que la hacienda comercial o fondo de comercio que son sinónimos es un conjunto de bienes heterogéneos pero tiene la característica de que estos bienes no son la mera juxtaposición de uno con otro sino al revés por el contrario se manifiestan vinculado entre sí por esta interdependencia funcional que establece el empresario mediante la organización adecuada y tendiente a posibilitar y facilitar el ejercicio de su actividad de empresa es decir la suma de esos bienes es mucho más que la suma aritmética de ellos porque por la actividad empresaria bien con esto finalizamos entonces el segundo vídeo de la unidad número 2 para posteriormente en el tercero arrancar ya de lleno a trabajar sobre la hacienda mercantil y y y y y y y y y